La Alcazaba, uno de los monumentos emblemáticos de Málaga, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, conjuga historia y belleza en un mismo recinto y permite al visitante en una oportunidad única apreciar la unión de las culturas romana, árabe y renacentista. Según el arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balvas, la Alcazaba de Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo taifa del siglo XI, con su doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones, siendo su único paralelo el castillo de Crack de los Caballeros, fortaleza levantada en Siria por los cruzados entre los siglos XII y XIII. Fue construida entre 1057 y 1063, según los historiadores musulmanes, a instancias del rey de Taifas Berber de Granada, Badis y en su construcción se emplearon materiales de acarreo y se reutilizaron piezas del anexo teatro romano, como columnas y capiteles. La Alcazaba conjuga las necesidades de defensa y la belleza de un palacio árabe, organizado a base de patios rectangulares en tono con sus jardines y estanques. Sus estancias dentro de la tradición de la arquitectura granadina buscan en los interiores la alternancia de luces y sombras para conseguir esos juegos que también dominan los alarifes árabes. Su componente militar la hace una de las obras más importantes musulmanas conservada en España. Este palacio fortaleza, cuyo nombre en árabe significa Ciudadela, es el monumento más visitado en Málaga, pero solo enseña la mitad de sus tesoros, pues aún guarda entre muros, zonas e historias por descubrir. Con información e imágenes de Della Maxfini corresponsal en España, Notimex.